Llega a ciclismo en grande el espectacular Tour de Francia, con la participación de los dos grandes favoritos, Tader Pogacar, y el actual campeón, Jonas Vingengar. Esta competencia promete emociones sin límites. Día extraordinario en el Tour de Francia en su tercera semana, ya lo que va a ser el último fin de semana. Teníamos esta etapa de 172.8 kilómetros con ese recorrido de media montaña que estaba muy atractivo para esos hombres que quieren buscar esa victoria de etapa antes de que se nos acabe esta ronda francesa. Y por supuesto, después de la oportunidad perdida para muchos ayer, que no pensaban que la fuga llegaría. Así que tendríamos esta salida primero con el señor Eddy Merckx también en meta, ¿no? Para celebrar el Día Nacional de Bélgica, que es bastante importante también para el Tour. De hecho, los mejores ciclistas del mundo en las clásicas y también algunas veces en lo que son las grandes vueltas provienen de este pequeño país de Europa. Así que teníamos esta andanada para lo que iba a ser un pelotón que marcharía a altas velocidades durante todo este día. Teníamos esas preciosas vistas para los primeros ataques, para engalanar lo que eran estos primeros ataques donde se encontraban hombres como el mismo Víctor Campanaers. Teníamos a Tish Benoit, teníamos por ahí a Nils Pollitt, a Mads Pedersen, a Jack Haig. Era de mucho nivel lo que veíamos por acá. Warren Barguil también por el Arkea. Julian Alaphilippe también se alcanzaba a meter en lo que estaba siendo este primer intento. Pero en el pelotón también estaba el trabajo del Israel Premier Tech, ¿no? También con el EF Pro Cycling. El 1X también pasaba a colaborar de vez en cuando porque no tenían unidades adelante en Nils Pollitt que sufría porque debía abandonar lo que era la punta por un cambio de bicicleta, una avería mecánica. Y después la bicicleta que se le otorgó por parte de Shimano no le servía. Así que fueron momentos muy tensos y de mucha desilusión para el hombre del Bora. Ya después ese carro sí asistiría de buena manera al alemán y tendríamos lo que sería esa diferencia por ahora de 5 minutos 20. Empezaba a subir y el pelotón también empezaba a perseguir un poco también para disputar estos sprints intermedios. Más que todo para estar muy adelante en lo que eran estos pasos donde se iba a altas velocidades. Y empezaba la lucha entre los corredores acá por quién iba a hacer el trabajo. El pelotón ya después se encontraba a esos escasos 52 segundos. Después teníamos un grupo que saltaba, que era ese grupo del Mayotte Verde que perseguía a la cabeza de carrera, la numerosa cabeza de carrera. Y después ya estos 12 grupos, pues digamos que ya había una consolidación de ambos. El señor Michael Woods sufría calambres, no podía resistir más adelante. Y acá venía el ataque definitivo a 31 de meta por parte de Cásper Asgrín, ganador de etapa en la anterior jornada. Y era seguido también por hombres como Víctor Campanars y también el mismo Matei Mohorich. Fueron los únicos que pudieron seguir este explosivo ataque del danés. Pero el belga del loto Destiny ya desistía después de tanto esfuerzo. Es que se rodaron a velocidades de 48, 47 kilómetros por hora. Y de hecho el ganador de este día tuvo un 49 kilómetros por hora de cifra para lo que fue esta etapa 19. Veíamos también cómo sufrían los sprinters en ese grupo secundario que trataba de alcanzar la punta. Querían llegar de alguna forma para no perder otra vez la posibilidad como el día jueves. Pero no iba a ser posible la fuerza de Cásper Asgrín adelante. Era impresionante. Teníamos entonces a esos dos grandes hombres. Ustedes ya conocen a Matei Mohorich que ha sido ganador también en San Remo. Que ha ganado en el Tour de Francia y que bueno estaba haciendo todo el trabajo justo adelante para tener esas opciones de victoria. Teníamos algunas averías mecánicas también para el mismo Warren Barguil. Y acá en el pequeño grupo que perseguía ya teníamos a Mads Pedersen. Teníamos al señor Tom Pitcock. También por ahí se asomaba el señor Ben O'Connor. Pero esto estaba un poco decidido. Ah no, me disculpan. Ben O'Connor se encuentra adelante. Se encontraba adelante cuando saltó en uno de esos momentos finalizando la carrera. Y justo acá era cuando salía. E intentaba desde lejos, cuando ya veía esas vallas oficiales del camino a meta, intentaba anticiparse. Pero esto fue aprovechado por el mismo Cásper Asgrín para aprovechar ese corte de viento que le estaba haciendo el señor Ben O'Connor. Y tomar todo el impulso necesario para hacer un sprint que fue un poco largo para lo que son normalmente los sprints. Pero estos dos hombres tienen muchísima fuerza, tanto el esloveno como el danés. Y todo parecía que podía ser para Cásper Asgrín. Pero acá estaba ese momento de photo finish donde el señor Matej Mohoric iba a superar por ese golpe de riñón al danés. Así que se presenciaba una de estas grandes etapas tipo clásica en un Tour de Francia que solo nos dio espectáculo durante todas sus semanas, todas sus etapas. Y ahora no iba a ser la diferencia. Aunque haya cansancio, aunque estemos a portas del final, todo se lucha de esta manera. Como si no hubiera un mañana. Y todo eso nos lo indicaba también más adelante lo que sería el rostro de Matej Mohoric roto totalmente en llanto. También después en lo que iba a ser la entrevista post etapa nos lo diría. Y acá estaba el photo finish de esa diferencia que había entre las dos bicicletas. Realmente entre las dos llantas de ambos corredores. Y la emoción celebrando con todos sus compañeros el señor Matej Mohoric. Recordemos que ellos perdieron a Gino Mader. Ya tuvieron victoria con Bello Bilbao en este Tour de Francia. Pero seguía siendo un momento muy importante para él. Aunque ya había ganado en la ronda francesa. Porque decía en la entrevista que es muy sacrificado este trabajo. Y que normalmente ellos sacrifican todo su tiempo, toda su preparación y su energía para llegar acá. Y ver que otros son más fuertes. Algo que realmente para ellos es frustrante. Pero bueno, merecida victoria para uno de los hombres que más espectáculo dan en el pelotón. Y por parte del lote principal teníamos esa llegada a 13 minutos. Con un bien llegar todavía sólido y sin diferencias notables para lo que iba a ser esa clasificación general. Que seguramente va a tener algún vuelco mañana. Por la lucha que va a estar enfrentando el Ineos Grenadiers por el podio de esta carrera. Hoy Adam Yates tuvo algún problemilla al principio de la etapa. Pero logró salvarla. Así que ahí está esa lucha. Y un Pogacar que seguramente va a querer también irse con honores en una etapa que le favorece. Por los puertos que vamos a atravesar. Tenemos ese Petit Balloon ya conocido. Y esos últimos dos puertos hasta Le Marquestein-Fellerin. Así que vamos a ver qué puede pasar el día de mañana con una jornada emocionante para lo que va a ser la escalada. Harán vibrar desde el asfalto el corazón de los latinoamericanos. El ciclismo en grande, lo verdaderamente grande, es el ciclismo. Únete a nosotros y sé testigo de la grandeza en cada pedalazo. No te lo puedes perder. ¡Garro!